¿Qué tal amigos del siglo de Torreón? Te compartimos el corte informativo de este 19 de octubre. En lo nacional, el presidente de México celebra la ausencia de violencia en las elecciones de Coahuila. Porfirio Muñoz Ledo califica como un revés para Morena los resultados de las elecciones en Hidalgo y Coahuila. López Obrador asegura no estar de acuerdo con la demanda interpuesta por su hermano en contra de Carlos Loret de Mola. En lo estatal, solo 4 de 10 coahuilenses votaron en estas elecciones, marcando un récord de baja participación. Y para finalizar, se registra en Torreón un segundo caso de COVID-Dengue en Coahuila. Encuentra esta y más información en nuestro sitio web elsiglodetorreón.com.mx y nuestro diario impreso. Recuerda, información confiable al instante. Gracias. Gracias. Gracias.